se confirma triste noticia el cantante argentino diego verdaguer murió por complicaciones del hobbit el intérprete falleció en la ciudad de los ángeles estados unidos un saludo a todos mis queridos amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas active la campanita compartas este vídeo y nos siga acompañando el cantante argentino nacionalizado mexicano diego verdaguer falleció a los 70 años debido a consecuencias del hobbit luego de haberse contagiado en el mes de diciembre según informó este jueves su compañía discográfica con absoluta tristeza lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna mi madre yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles expresó su hija ana victoria por medio de un comunicado de un comunicado de prensa según detalle el documento al cantante se le detectó el virus del cobit a finales del año pasado y tuvo que ser hospitalizado no obstante el artista argentino no se cansó de profesar hasta el último momento de su vida todo el amor que sentía hacia su esposa y madre de su hija amanda miguel la cantante y madre de su hija se robó las dedicatorias de diego verdaguer hasta el último suspiro de su vida el artista argentino antes de morir le dedicó un último tweet a la mujer que fue su esposa desde 1975 el tweet que escribió es un fragmento de la canción la ladrona nunca me cansaré de dedicártela eres y serás la ladrona que me robó el corazón dice el tweet ante este mensaje amanda miguel le respondió siempre te amaré con amanda miguel compartió su trayectoria artística al escribir en conjunto grandes éxitos como él me mintió diego verdaguer falleció en la ciudad de los ángeles eeuu y la familia anunció que en ese mismo lugar será cremado por el profundo dolor que ha causado su partida su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento posteriormente organizarán un acto público se agregó en el comunicado déjanos saber tu comentario acerca de esta lamentable noticia recuerda dar un like compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento hasta pronto